Música Soy como un albretto, un albretto que diga no te obliga a resolver, no va a tener una rica, ya nadie hace tanto Música Yo ya estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará Música Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te ríes en la cama, y en los dejantes se va a atrasar Música 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 You say you wanna do my Ahora tú no me darás Quisieres con tu mano, te salgas de todo a mi Guajá, rapeando en el sur, rapeando en el mundo El volante, yo voy a vivir en la fin a su vez Así que yo tuve que te veré lo que es Te amaré, te amaré por siempre Ven a no te pierdas en la cama En los placantes se van a atrasar Gracias por ver el video